Yo vendo tlayudas, que en Toluca les nombramos guaraches o una doradita. Aquí la gente mexicana le llama tlayudas. Le ponemos frijolitos, nopalitos, salsa, queso, cilantro y cebollita. Es una comida vegetariana típica mexicana. En Toluca no hay mucho comercio. Es muy poca la gente que te compra. Y aquí pues tenemos que venir a buscar el alimento de la casa. Y pues por eso mi mamá vino aquí. Por medio de ella yo empecé a vender aquí. Ah, pues me gusta mi trabajo, me gusta venir a vender, me gusta venir a platicar con mis compañeros, con la gente. Me gusta tratar bien a la gente porque de ustedes como, de la gente como. Y pues ustedes son los que hacen grande mi negocio. Pues yo pienso que como toda la gente, ¿no? Progresar, progresar y pues... Progresar y pues... Gracias.